Lo mira al mar y se emociona, como pensando, esto te lo voy a mandar a ti. ¿Qué tú opinas? Porque ya resultó emocional, brevemente, la respuesta de North Korea y Estados Unidos. ¿Qué tú crees que puede pasar? Porque aparentemente estaban por reunirse, por tener un enlazo de amistad. El año pasado también dije mucho de Pio Yang y hablé del loco de Donald Trump. Porque no hay otro nombre que quede ahí. Mira, mandan un beso de Darío Guiriano, un beso para todos desde Alemania. Ok. El Vigarela, desde Santiago. Adamiria Perata, desde Villalora. Humberto Vladimir, en Sintonía, desde Rancho Viejo. Y Judith Hessele, desde Alemania. No, está mirando. Hay que ir a Rodríguez desde Suiza. Todos esos países europeos, por amor a Dios, estén centrados y alertas en todas estas situaciones que vienen. Es importante. Los países europeos. Pero, oiga, atención. Europeo, dominicano, ausente en Europa. ¿Qué tú opinas de Estados Unidos? Los que están en Estados Unidos. ¿No crees que consumiría esto? La tallera es Soraya. Mi hija vive en los Estados Unidos. Y le pedí tanto a los ángeles que no me la dejaran allá. Porque sé lo que viene, tanto en lo natural como en lo político. Y esto que viene no es fácil. Entonces, ¿se imaginan la unión de Corea, China y Rusia? Nos acabamos. Claro. O sea, ya con dos, tres bombas atómicas desaparecemos. Entonces, ¿por qué tanto egoísmo? Y fíjate que nosotros hablamos en los talleres míos, que próximamente voy a tener un taller, para que aprendan a sentir cada cosa que viene en el planeta. O sea, entonces, esas situaciones que nosotros hablamos de demarcaciones, personas que estamos marcadas en el planeta, precisamente para todo esto que venga. Hay un dicho que dice, muchos serán los escogidos. ¿Cómo se dice? Muchos serán los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Bueno, Soraya, vamos a bajar aquí. Ahí están las informaciones del taller de Soraya, la verdad, de los ángeles. El día 25 y 26 de mayo, viernes 25 a las 6 de la tarde, sábado 26 a las 9 de la mañana, en la calle Padre Villini, número 105, calle Skilling Bear, frente a la banca Chicho Segundo Nivel. Ahí están los contactos para comunicarse tanto con Soraya Personal, como para hacer sus reservaciones para el taller, porque es cupo limitado. Vamos a bajar aquí, señor director. Viendo que en una de tus predicciones, diciembre, en el programa de primera, dijiste que venía algo para la vega. Al final del primer trimestre, algo de lo natural, y se cumplió, porque la vega fue en gran parte inundada por algo que vino, el río se botó. Entonces, ¿qué predicciones tienes tú para la vega? Bueno, sí. ¿Tienes algo para la vega, para bien o para mal? No, a veces las cosas no son malas. Sí, sí, por eso pregunté. Fíjate, si tú lo pones a ver, eso fue una limpieza. Yo quiero hablar algo personal. Primero voy a empezar con Jefferson. ¿Qué tú crees que va a pasar? Lo mismo lo puedo decir, yo no tengo nada escondido. No, yo sé. ¿Qué va a pasar con Jefferson? Bueno, si sigue en esa actitud, va a aparecer en una maleta. Tienes que bajar la guardia, tienes que bajar la guardia, tienes que... Claro, tenemos que hablar. No sé cuántos idiomas se los voy a decir, que tienes que... Dime, y a mí, entonces, ¿qué me metes? A lo mejor tú sigue con tu amorcito, porque tienes que empezar a manejar ese enemigo. ¿Con cuál amorcito? Con tu amorcito. ¿Tú sabes cuál amorcito? Esa persona que siempre maneja esa energía para ti, tú tienes que empezar a cambiar esa actitud, ese del encuentro, y sobre todo ponerle ahí los puntos sobre las guías. Exactamente, con esa actitud, entonces no seas ahí, no seas ahí, no seas ahí, y dile que lo lleve para atrás, que lo sorprenda. Ahora se debe ser, hasta mañana, si Dios que usted le lo permite, bye bye, bendiciones, diablo.